Bueno, y creo que tengo ya por aquí a Miguel Escobedo y a Silvia Guardingo. A ver si me los pinchan. Ahí está Silvia. Hola, Silvia. Y a ver si llega Miguel. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, pues os dejo con Miguel y con Silvia que os van a contar más o menos cuál es el guideline técnico que debe seguirse para implementar un test A-B. A por ello, chicos. Que vaya muy bien. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Pues antes de comenzar con nuestra charla, me gustaría lanzaros una pregunta y es ¿cuántos de los que estéis aquí habéis creado y ejecutado algún experimento de test A-B con alguna de las herramientas que existen actualmente en el mercado? Venga, levantad la mano, no seáis tímidos. Tú, Silvia, también. Muy bien. Bueno, pues para aquellos que hayáis levantado la mano, como para los que no, vamos a intentar arrojar algo de luz en el camino, a veces no tan amable, otras veces sí, de la creación de experimentos de test A-B. Nosotros somos mi compañera, Silvia, y un servidor, Miguel Escobedo. Formamos parte del gran equipo de desarrollos la 101 y solemos ser los que nos partimos la cara cada vez que llega una nueva implementación a la empresa de test A-B. La charla la vamos a dividir en dos partes. En la primera de ellas, englobaremos los tres primeros puntos del índice e intentaremos contaros fundamentos y conceptos generales de todo test A-B para así luego hablar la misma general durante la charla. Y en la segunda parte de esta os mostraremos casos reales a los que nos hemos enfrentado alguna vez, tanto yo como yo, para que veáis qué soluciones hemos adaptado para en según qué momentos. Pues nada, comencemos. Esperemos que lo disfrutéis. ¿Qué es un test A-B? Dejad que cite una frase que hemos sacado de un maravilloso libro de un tal Ricardo Tallar, que acaba de empezar en esto del CREO, que dice así. Es una técnica dentro del campo del CREO, con version of rate optimization, para demostrar que una nueva versión de una interfaz es objetivamente y estadísticamente mejor que la versión original empleada. He querido mostrar esta frase porque sintetiza muy bien lo que es un test A-B. En el fondo no es más que la creación de una variante a partir de una página original y demostrar con datos, y eso es lo más importante que hay que demostrar con datos, el por qué esa variante ha sido mejor o no que la original. ¿Cómo conseguimos crear esas variantes y cómo conseguimos recopilar toda esa información? Bueno, pues para eso están las herramientas de test A-B. Existen muchísimas herramientas de test A-B en el mercado y son todas ellas diferentes en cuanto a que presentan una interfaz gráfica distinta y en cuanto a los dashboards que utilizan para mostrar esos datos que hemos recopilado de lo que ha pasado durante el experimento. Pero en el fondo todos utilizan los mismos conceptos de test A-B. Esta parte es bastante importante para que no os asustéis si algún cliente os llega con la implementación de algún experimento utilizando una herramienta que no habéis utilizado. Aquí os mostramos algunas de las herramientas que hemos utilizado alguna vez nosotros. No es que ninguna sea mejor ni peor, ya que cada herramienta se adapta mejor a según qué necesidades. Esto es un poco como con los coches. Quizás un Ferrari no es la mejor opción para ir al campo a recoger fruta. Bueno, pues con las herramientas de test A-B pasa algo parecido. Nosotros nos basamos en tres conceptos básicos para determinar si la herramienta se adapta a las necesidades del experimento o no. Esos tres conceptos serían, uno, conocer el stack tecnológico que se está utilizando. Es decir, no es lo mismo, cambia mucho la perspectiva. Si un cliente necesita hacer un experimento con una página tradicional, luego os contaremos qué es eso de una página tradicional, o si tenemos que realizar un experimento sobre una página que está implementada con una SPA. Si no es una SPA, también usaremos una página introducción de lo que son. Un segundo concepto muy importante sería la madurez y la dificultad propia del experimento. No todos los experimentos son como los que aparecen en los manuales de las herramientas. Es decir, no todos los experimentos se tratan de cambiar este botón de rojo a azul. No, los experimentos suelen ser bastante más complicados. Entonces, dependiendo de esa naturaleza del experimento, de esa dificultad, pues nos puede servir una herramienta u otra. Y el tercer concepto importante sería conocer qué integraciones necesita esa propia herramienta. Es decir, si la aplicación utiliza una integración de Adobe, pues igual la mejor opción sería utilizar la herramienta Adobe Target para realizar el experimento. Imaginaos que lo que necesita el experimento es jugar con las audiencias de Google Analytics. Pues algo me dice que utilizar la herramienta de Google Optimize sería la mejor opción. Por eso no es que exista una herramienta peor o mejor, sino que lo que yo creo que existe es un mal uso de esa herramienta. Y, bueno, ¿cuáles son esos conceptos que se manejan en tu herramienta de TSAB, Silvia? Sí. En estas herramientas, en todas, tenemos en común los mismos conceptos. En todas tenemos unas variantes, es decir, una versión nueva que queremos probar. En todas manejamos audiencias, que es la gente a la que va dirigida el experimento. En todas tenemos que tener claros los objetivos, el qué queremos medir. Y luego, desde luego, la página de resultados, donde vamos a poder ver si esos objetivos se están cumpliendo en nuestra nueva versión o no. En el caso de los objetivos, tenemos que pensar en macro y en micro. O sea, tenemos un objetivo principal, pero luego podemos tener varios objetivos secundarios. El principal puede ser que compren un producto, pero podemos tener un objetivo secundario, que sea que descarguen una ficha de producto, un PDF o que nos dejen sus datos en un formulario de contacto. Luego, aparte, tenemos el tema de las integraciones. Como comentaba Miguel, en función de esto también va el tipo de herramienta. Por ejemplo, en Google Optimize no podemos hacer integraciones. En cambio, hay otras herramientas, como por ejemplo, AV-Tasty, Optimize.ly, en las que sí que nos permiten integraciones con terceros. Por ejemplo, si tenemos que integrarnos con el DMP Eulerian, por ejemplo, pues quizá Optimize no es lo más adecuado. Ahí podemos tener AV-Tasty, que con tres clics podemos ver las audiencias que tenemos creadas en nuestro DMP y poder elegirlas para segmentar en nuestro experimento. En cambio, por ejemplo, lo que comentaba Miguel del stack tecnológico. Si nuestra web tenemos integrado Adobe Analytics, pues hombre, Adobe Target sería la elección natural. Pero por lo demás, realmente todo es lo mismo. Son variantes, audiencias, objetivos. Bueno, ahora que sabemos cómo funciona, o sea, perdón, que es una herramienta de TSE, vamos a ver cómo funciona. En el momento en que nosotros queremos poner una herramienta de TSE en nuestra web, lo primero que tenemos que hacer es insertar un script que nos provee en nuestra página. Este código que insertamos es el que hace posible que cuando un usuario llega a nuestra web, se lance un experimento. Por ejemplo, nosotros creamos un experimento en nuestra home y queremos que se lance para todos los usuarios que entran con un dispositivo móvil. Cuando un usuario entre en la web, lo que va a hacer es evaluar el tipo de dispositivo. Si estamos navegando con una tablet o estamos navegando desde un portátil, no nos va a meter en el experimento. En cambio, si estamos navegando desde un dispositivo móvil, como cumplimos con la segmentación de audiencia que hemos creado, nos va a introducir en el experimento. En ese momento en el que nos mete en el experimento, lo que hace es crear una cookie en nuestro navegador. Y allí guarda la información, el identificador del experimento en el que estamos y la variante que nos ha asignado. Cuando decimos que nos ha asignado una variante, puede ser tanto la original como una de las variantes que hemos creado. En cualquier caso, esa información se guarda en nuestro navegador. De tal forma que cuando entremos al día siguiente, vamos a ver la misma versión de la página web. No vamos a tener una navegación coherente. No vamos a ver un día un CTA en rojo y al día siguiente ver un CTA en verde, por ejemplo. Bien, ahora que sabemos cómo funcionan las herramientas de TSAB, os vamos a comentar un poco la metodología que utilizamos. Miguel. Sí, pues es que en FLA 101 nos encantan las metodologías de desarrollo y a mí en particular. ¿Por qué? Porque estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo es garantía de éxito, tanto en la creación de experimentos de TSAB como en cualquier otro tipo de implementaciones tecnológicas. Digamos que a la improvisación mejor dejársela para los artistas. ¿Y cómo hacemos en FLAT? ¿Cómo estructuramos este proceso de creación de experimentos de TSAB? Bueno, pero digamos que tenemos cuatro fases. La primera fase es que sería la fase de conceptualización. El departamento de analítica y el departamento de diseño buscarían oportunidades de mejora de la web para crear esas hipótesis y esas variantes a comprobar. Una vez estuvieran creadas esas variantes y esas hipótesis, pasarían al equipo de desarrollo para, gracias a la herramienta de TSAB que estemos utilizando, configurar todas esas entidades principales, esos conceptos que os ha contado antes Silvia, que en todas las herramientas es muy similar, es decir, pasaríamos a configurar lo que serían las variantes, la segmentación, los objetivos, las audiencias, y luego pasaríamos a integrar, gracias al código CSS o JavaScript necesario, esos cambios para hacer realidad esa variante. Aquí recalcar que no todos los experimentos se pueden realizar gracias a esas interfaces tan chulas que llevan integradas las herramientas de TSAB, porque esas interfaces sí que sirven para solucionar variantes que te piden que cambies de tamaño un texto o que cambies la posición de un botón. Para eso sí, pero para experimentos más complicados, que veremos más adelante, es necesario que el equipo de desarrollo esté realmente involucrado en ese proceso. Así como las otras entidades, sí que otro departamento podrá llevarlas a realizar porque simplemente es conocer el uso de esta herramienta, lo que es la integración tanto de CSS como JavaScript, sí que es necesario que el equipo de desarrollo esté presente constantemente. Una vez tengamos todas esas integraciones realizadas, pasaríamos a la fase de test, la más importante, si no la que más. Nosotros tenemos como dos subfases, una que sería más interna, en la cual pasaríamos a comprobar a nivel local tanto multidispositivo como multinavegador, que la variante se ve bien, que no repercute de manera errónea en la página original. Y una vez vemos que está todo bien, pasaremos a la fase de QA, en la cual, gracias a través de unas previsualizaciones del propio experimento, pues el equipo de QA comprobaría que está todo correcto, que se visualiza la variante como se debería, y que todos los objetivos que son necesarios para el experimento se están contabilizando de manera correcta. Pues una vez está todo esto OK, está todo perfecto, pasaremos a la fase de seguimiento y análisis. Es decir, lanzaríamos el experimento en producción y haríamos un seguimiento diario para ver que está todo bien, que los objetivos se están contabilizando correctamente, que en la página no hay ningún tipo de error. Y este tipo de seguimiento podríamos hacerlo de dos maneras, o utilizando los dashboards que hemos dicho al principio de la charla que existen integrados en la propia herramienta, o incluso hasta también podríamos hacer alguna implementación ad hoc con una especie, monitorizando gracias a un data studio o algo parecido. Eso depende de las necesidades del experimento. Y así seguiríamos hasta que el experimento recopile la información necesaria para tener datos significantes y saber y determinar una conclusión, si ha sido buena o mala este experimento. Pues después de este rollo, vamos a meternos ya en harina y le vamos a mostrar algunos ejemplos que hemos hecho con algunos de nuestros clientes. ¿Verdad, Silvia? Sí. En este caso en concreto, bueno, como va a ser el primero que vamos a mostrar, y a lo mejor hay gente que no ha realizado un contest a B, vamos a pararnos un poco más en cada punto que hay que ir creando dentro de un contest a B. En este caso, vamos a ver un test a B a través de una segmentación basada en un perfil de usuario. Lo hicimos con Google Optimize y nos apoyamos un poco también en GTM para hacer algunas cosas. Entonces, nosotros el caso que teníamos era un cliente de banca que tiene un proceso de contratación de un producto. En este panel de contratación se iban recogiendo diferentes datos. Llegaba un momento en el que se levantaba una ventana modal en la que el usuario podía, además, elegir y contratar una modalidad de un servicio. Entonces, lo que queríamos era aumentar el porcentaje de contratación de este servicio. Bien. La hipótesis que manejábamos era que si destacábamos una opción más adecuada en función del perfil del usuario, aumentaríamos la conversión. Es decir, nuestra versión original, estas modalidades se mostraban todas por igual, no se destacaba ninguna. Y lo que queríamos hacer en nuestra variante era que en función del usuario que estaba visitando nuestra web, que fuese algo más personalizado. Es decir, pues, según el tipo de usuario, destacaríamos una modalidad u otra. Una vez que teníamos esto claro, llegó el problema, que era cómo podíamos agrupar a los usuarios en categorías, en tipos de usuario. Como en este caso teníamos una recogida de datos previa a lo largo del proceso, lo que hicimos fue mirar a ver si esos datos nos podían ayudar a categorizar a los usuarios. Entonces, se hizo un estudio previo con contrataciones y se pudo crear modelos y grupos. Es decir, bueno, pues, a lo mejor los usuarios que estaban en cierto rango de edad o que tenían o no tenían hijos o que tenían determinado tipo de empleo, eran más proclives a lo mejor a contratar la modalidad 1 y otros, en cambio, pues, la modalidad 2. De esta forma los teníamos ya agrupados. ¿Qué pasa? Que desde Google Optimize, que es con lo que estábamos haciendo el experimento, teníamos que saber, teníamos que poder acceder a estos datos. Lo que hicimos fue ayudarnos de GTM y entonces, cuando conforme el usuario iba rellenando los datos, los guardábamos en el local storage para poder tenerlos luego disponibles en Google Optimize. En este ejemplo, para que quedase más sencillito, simplemente hemos puesto el local storage set item, pero debería, o sea, estos datos no se guarden así. Realmente lo que hacemos es guardarlo encriptado. Lo que pasa es que por aquello que se entienda mejor, hemos retocado un poco códigos y hemos quitado cositas. Seguro código, vamos. Sí. Bien. Uno que, ahora que ya tenemos claro esto, ya podríamos entrar en Google Optimize a empezar a crear nuestro experimento. Lo primero que tenemos que hacer siempre es crear la variante. Aquí todas las herramientas son prácticamente iguales. Partimos de una original, creamos la variante. Todas tienen un editor visual que podemos utilizar o no. El editor visual suele ir más enfocado, yo creo, para cuando es un usuario, a lo mejor alguien de marketing, del equipo de marketing, que tiene que hacer un experimento sencillo. En nuestro caso, en Flat, por regla general, los experimentos los hacemos todos en el equipo de desarrollo. Entonces, no solemos utilizar mucho el editor visual. Al final, con un editor visual que le dices, quita esto de aquí y mételo allá, lo que hace por detrás es meter el Javascript para hacerlo. Entonces, nosotros realmente nos sentimos más cómodos haciendo directamente nosotros ese Javascript y cambiando directamente el CSS que utilizando los propios, los editores visuales. En este caso concreto, lo que hacíamos era en el Javascript de experimento de la variante, fijarnos en esos valores del local storage. Desde ahí los teníamos accesibles. Entonces, en función de los valores que teníamos, sabíamos que con el CSS teníamos que destacar una variante, o sea, una modalidad u otra. Una vez que tenemos ya creada la variante, vamos al siguiente paso, que sería la segmentación del test. En principio, tenemos que hacer la segmentación por página, que simplemente tenemos que indicar en qué páginas queremos que se lance nuestro experimento. Puede ser una página en concreto o puede ser en varias, podemos utilizar expresiones regulares. En este caso, era una página, era una URL concreta y la verdad es que no lo hemos puesto aquí. Luego vendría ya la segmentación del test por audiencia. Esto es lo que era un poquito más complicado en este caso, ya que teníamos que fijarnos en los datos que teníamos guardado en el local storage. En well optimized tiene una opción que es las variables de Javascript. Lo que hacemos es crear una variable y cuando le damos a crear variable, nos sale un cuadro donde tenemos que meter una función de Javascript. En este caso, esta función siempre, siempre tiene que devolver un valor, si no nos va a dar error. Puede ser un true o un false, puede ser un 1, un 3 o un 17. La cuestión es que tiene que devolver un valor que luego podamos evaluar en la audiencia. En este caso, que lo hemos simplificado a tope, pues nos fijamos en esos valores que se ven del local storage y devolvíamos true o false. Entonces, luego decíamos, venga, pues si la variable is profile es igual a true, entramos en el experimento. En caso contrario, no se entrará. Bien, el siguiente punto, una vez que tenemos hecha la segmentación, sería definir los objetivos del test. En nuestro caso, el objetivo principal era aumentar la conversión de ciertas modalidades. En Google Optimize, si habéis trabajado con esta herramienta, sabéis que lo que hacen es que te muestran por defecto los objetivos que tienes ya creados tú en Google Analytics, con la cuenta que tienes asociada. Luego, además, tienes los típicos del rebote o el tiempo de sesión en página. Pero también puedes crear un objetivo personalizado. En este caso, este objetivo concreto no estaba en Google Analytics y entonces lo tuvimos que crear. Entramos aquí, objetivos personalizados, le decimos que vamos a crear un objetivo de tipo evento. En ese momento, ya podemos seleccionar las etiquetas, acciones y categorías de nuestro evento. En este caso, la verdad es que casi no lo leo porque es tan pequeñito, pero bueno, la categoría era upselling process y la acción ad product. Ad product. Esto habría que cambiarlo en función del evento con el que estáis trabajando. Aparte de esto, pues, se podrían añadir los objetivos secundarios. Este solo es el principal. Estos objetivos, al final, lo que tenemos que lanzar son unos eventos a Google Analytics. Puede ser que ya se estén lanzando en tu web o puede ser que no, porque por lo que sea, pues, en función de cómo esté la analítica en la página, igual es algo que no están midiendo. En ese caso, podemos ayudarnos, por ejemplo, de GTM y lanzar también allí estos eventos. Y decirle, venga, pues, cuando cliquen aquí, vamos a llamar a este evento. Y, entonces, así ya recogeríamos los datos. Bien, una vez que teníamos creados los objetivos, nos quedaría la activación del test. Por defecto, en Google Optimize, los test se activan en la carga de la página. En este caso, si recordáis, al principio os he dicho que se levantaba en una ventana modal la elección de la modalidad del servicio. Eso quiere decir que no podíamos hacerlo en una carga de página, porque si lo hacíamos en la carga de la página donde se estaba levantando la modal, si el usuario no llegaba a darle al botón de continuar que levantaba la modal, estaríamos metiendo a gente en un experimento que ni siquiera había llegado a ver ese tipo de elección. Entonces, teníamos que hacerlo con un evento de activación personalizado. En Google Optimize, pues, tenemos esta opción, que sobre todo está enfocada para SPAs. Entonces, ponemos aquí el nombre de nuestro evento de activación. Por defecto, siempre es Optimize.Activate. Bueno, pues, le ponemos el nombre que queramos. Y luego tenemos que encargarnos de lanzarlo, de llamarlo. Para llamarlo, tenemos que utilizar un código Javascript, que es un datalayer.push del evento que hayamos creado. Hay varias formas. Si, por ejemplo, podemos contar con el equipo de desarrollo del cliente, pues, lo pueden hacer ellos. Les decimos, oye, mira, necesitamos que en el momento en el que vais a renderizar en el DOM la ventana no sé qué, pues, por favor, lanzáis este evento. Si no podemos contar con la ayuda del equipo de desarrollo, hay otra opción que puede ser hacerlo a través de GTM. Nosotros, en este caso, lo que hicimos fue crear una etiqueta de HTML personalizado que se activaba en el momento que a nosotros nos interesaba y que lo que hacía era hacer el envío de este evento. Si, por lo que sea, tampoco podemos contar con GTM, que estas cosas ocurren, otra forma de hacer una activación de este tipo podría ser a través de personalizaciones. En Google Optimize, además de hacer TSAB, también podemos hacer personalizaciones. Y esto es que el 100% de las personas que entrarán a nuestro sitio van a ver los cambios que hagamos allí. Entonces, podemos hacer una personalización en la que siempre, en el momento en que nosotros nos interese. ¿Eh? Cambió, cambió. No, 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 dejo aquí. Queremos hacer una, ya me he ido. Bueno, pues eso, queremos hacer una personalización que lo que va a ocurrir es que en el momento en el que nosotros nos interese, se va a lanzar este evento. Entonces, es otra de las formas de activar un test. Y, en principio, esto sería este caso. Luego, ahora, lo que vamos a ver es una evolución. Llegó un momento en el que este cliente pudo implantar un DMP. Entonces, al implantar un DMP, claro, contábamos con una audiencia mucho mejor. Ya no teníamos que estar tirando de datos de un formulario. Teníamos ya una audiencia que, además, teníamos datos ya también de comportamiento del usuario. O sea, que nos podía dar muchísima, muchísima información. Entonces, lo que se hizo fue que el cliente en su DMP creó ya una serie de audiencias que eran las que nos interesaba que entrasen en el experimento. Entonces, lo que hicimos fue un experimento similar al anterior. Lo que teníamos que cambiar era, principalmente, el tipo de segmentación. En lugar de hacerlo con la variable de JavaScript, lo hacíamos con una cookie. Porque estas audiencias a nosotros nos las dejaban en el navegador del usuario con una cookie. Teníamos una cookie en la que nos iban metiendo todas las audiencias a las que pertenecía el usuario. Entonces, lo que teníamos que mirar es que dentro de la cookie, pues, estuviese la audiencia de tipo A, B o C. De la misma forma, tuvimos que cambiar también el código de la variante. Ya no teníamos que fijarnos en lo del local storage. Y lo que nos fijábamos era, precisamente, también en estos valores de la cookie. Y, en principio, esto es todo en cuanto a este caso. Ahora, os vamos a contar unos casos más complejos, que es cuando nos tenemos que meter en temas de SPAs. Y aquí ya la cosa se complica y aquí sí que sí o sí hay que meter al equipo de desarrollo a tope. Bueno, se complica, pero no pasa nada. No pasa nada. No se puede solucionar. Me escucho, Silvia. Pues, vale. Os voy a dar unos conceptos básicos de lo que es una CPA para luego, cuando os mostremos los ejemplos, a continuación, pues, lo podéis entender mejor. ¿Qué es una CPA? Pues, en el fondo, es lo que dice en su propio acrónimo. Es una aplicación de carga única, donde se carga una única página. Su ciclo de vida es diferente a las aplicaciones más tradicionales, de petición-respuesta. Y luego os explicaré en qué consiste esto. Y, al final, también se trata de conseguir una experiencia más fluida a los usuarios, como si fuera una aplicación de escritorio. Por eso está tan de moda ahora el uso de, bueno, tan de moda ahora es una realidad. Cada vez nos encontramos más con este tipo de casos. Algunos ejemplos de frameworks de CPA, pues, son los más conocidos, los más anticonocidos, son Angular, Riaco o Buen. Todo esto está muy bien, pero hizo que el paradigma para las herramientas de TSAB cambiara. Y es que, antes, la integración con las páginas tradicionales, en las cuales cada cambio de página suponía, como podéis ver en el gráfico de la derecha, suponía una recarga de todo el código CSS, HTML y Javascript, con lo cual ese script de la herramienta de TSAB constantemente estaba interactuando, conocía el DOM de la propia página, porque cada vez se recargaba desde el inicio, con las SPAs cambia. Porque en las SPAs solo se carga todo el código HTML y CSS y Javascript en la primera petición. Ya no se recarga nunca más. El resto de modificaciones sobre algún componente se realiza de manera dinámica o asíncrona. Pero, por ejemplo, el script de la herramienta solo se carga en la primera vez. Entonces, ¿cómo han hecho estas herramientas para poder solucionar este problema y poder interactuar con estos componentes que se cargan de manera asíncrona o dinámica? Bueno, pues con el paso del tiempo lo han ido mejorando. Al principio era un poco complicado, pero sí que lo han ido solucionando y ahora ya muchas de ellas ya contienen librerías integradas por defecto con las que interactuar con estos componentes. Además, al principio también era muy complicado la recogida de datos, porque, claro, intentabas recoger datos sobre componentes que todavía no existían en la página. Pero digamos que también con estas librerías se ha mejorado toda esta información. Bueno, y ahora que ya sois unos expertos de las SPAs, os vamos a mostrar algunos ejemplos que hemos implementado con algunos de nuestros clientes que tenían una SPA como aplicación. El primer ejemplo, el cliente lo que quería demostrar era que utilizando un servidor CDN para la carga de imágenes en el grid de productos, pues, claro, al utilizar un servidor CDN, las imágenes de esos productos se van a cargar de manera más rápida, con lo que el usuario se iba a cansar menos de estar en la página y con ello había más probabilidades de que accediera a la ficha de producto. ¿Cuál era la primera variante en este caso? Pues, la variante consistía en cargar esa página del listado de producto utilizando este servicio CDN, pero en la primera variante con una calidad media. ¿Y por qué? Porque también este experimento se quería lanzar sobre dispositivos móviles. Entonces, claro, si utilizabas un servidor CDN con imágenes de alta calidad, pues, el consumo de datos podría aumentar mucho y entonces está... ...a la propia variante. Entonces, una variante consistía en utilizar este servidor CDN, pero con una calidad media. Y la segunda variante sería utilizar este servicio CDN, pero con una calidad alta. Esto sería la fase de conceptualización que os hemos contado antes en las metodologías de desarrollo. Ahora pasaríamos a lo que sería la fase de desarrollo. En la fase de desarrollo, pues, analizamos de qué partimos y partimos de que es un cliente que utiliza un framework para su aplicación, que utiliza una herramienta en concreto y que quiere utilizar un servicio CDN para cargar esas imágenes de los productos en el río de producto. ¿Cómo solucionamos esta problemática? Bueno, como veis, ya no es algo tan sencillo como entrar en la interfaz de la herramienta, en los editores de CSS, Javascript y hacer un cambio tonto. No, no. Entonces, teníamos que analizar, tuvimos que analizar el código de la SPA junto con el departamento de desarrollo del cliente para conocer cuál era el método que utilizaba la SPA para la carga de estas imágenes de los gris de productos. Una vez conocido este método, pues, pasábamos a sobreescribirlo para cambiar el comportamiento por defecto y utilizar este servicio CDN para sacar la de imágenes. Al final, este código que veis aquí sería lo que habría que integrar en el editor Javascript de las variantes. Espero que me haya explicado. Esto es un poco sobre el código para que os hagáis una idea de lo que habría que hacer. Un segundo ejemplo sería, bueno, que sería algo parecido, al menos en cuanto a la solución. Pero para que veáis que las problemáticas a las que nos hemos enfrentado han sido bastante, bueno, diferentes. No solo cambiar botones rojo-azul. En este caso, el cliente lo que quería comprobar era que, bueno, el cliente utilizaba un servicio que se encargaba de la ordenación de productos, de la componente cross-selling de la ficha de producto. Entonces, mostraba una ordenación de productos personalizada por el usuario. Entonces, claro, este servicio, pues, tenía un coste y querían justificar si este coste era necesario o no. Para ello, se hizo una variante, se pensó una variante en la cual se cargarían estos productos, esta componente cross-selling de la ficha de producto, pero basado en unos criterios fijos respecto a precio y a stock. Pues, al igual que antes, partíamos del punto que el cliente utilizaba una SPA, que utilizaba una herramienta de TSAB y que teníamos que ver o analizar qué hacía la herramienta de SPA, perdón, qué hacía la aplicación de SPA para mostrar esta ordenación de productos. Es decir, teníamos que comunicarnos con este servicio. Pues, al igual que antes, lo que hicimos fue reunirnos de una comunicación muy ágil y muy fluida con el Departamento de Desarrollo del Cliente para conocer cuál era el método que ellos utilizaban en la SPA para mostrar esta componente de ordenación de productos en la PDP. Una vez conocíamos este método, lo sobrescribíamos de tal manera que mostrábamos unos productos que nosotros queríamos. El último ejemplo trataba de que el cliente quería modificar una componente visual dentro de lo que hay de productos, que era que en esta ficha de producto se mostraban como todos los colores que pueda tener el producto. Y entonces, llevaba un momento que si tenía muchos colores, pues tenía un gran listado de colores. Quería modificar esta componente de tal manera que fuera más fácil para el usuario y no hubiese tantos colores para seleccionar. De tal manera que hubiese menos ruido para aquí y para el usuario y así acceder más de peso a la ficha de producto. Igual que antes partíamos de que el cliente utiliza una SPA, utilizaba también una herramienta de TSA en concreto y teníamos que conocer cómo acceder a esta componente para poder modificar su visualización. En este caso, la solución pasó por utilizar una de estas librerías que os hemos nombrado antes en alguna diapositiva, que ya lleva integrada por defecto para poder interactuar con las SPAs. En este caso, bueno, la herramienta de TSA era Optimize.ly y Optimize.ly ya lleva por defecto esta librería que se llama Utils, con la cual consigues interactuar con estos componentes que se cargan de manera dinámica y asíncrona, de tal manera que puedes saber en qué momento se ha cargado en la página y así poder interactuar con ese componente y modificar su visualización por defecto. Bueno, ojalá, no se ha sido muy rápido, ojalá me haya explicado y me dicen. Nos hemos enrollado, nos hemos ido de oro. Nos hemos ido de oro, ¿verdad? Con lo que, bueno, queríamos que vierais a grandes rasgos todas las problemáticas a las cuales nos hemos enfrentado, que no solo son experimentos de cambiar colores a los botones, sino que también pueden ser cosas bastante difíciles de solucionar. Nada, muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas, Ricardo. Me parece que... Bueno, no, no hay. ¡Joder, lo siento! No hay, no hay, porque no, no, pero yo creo, pero a ver, entiéndeme, yo creo, además yo esto lo he dicho al principio, no sé si estabais a las 5 menos cuarto cuando yo estaba contando esto, o sea, al final, a ver, si te pones a dar una explicación técnica, hablar de código en SPA o de cosas de este estilo, pues... Es complicado resumirlo. Claro, claro, y luego no sabemos tampoco el nivel de la gente que está ahí, o sea, hay gente que le puede haber estallado la cabeza con vuestra charla y hay gente que se puede haber, vamos... A nosotros nos hemos echado flores, ¿no?, por el chat. Claro, lo puede haber gozado. No, no, yo el chat, fuera de bromas, en vuestra charla lo he visto súper activo, hay muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. Porque las responderemos en el blog, ¿no?, cuando... Sí, haremos algo en el blog o en algún sitio, pero hay muchísimas preguntas porque no hay ahora mismo oportunidad de responderlas. Pero bueno, en fin, os dejo con el buen, con el trabajo bien hecho que habéis hecho y... Gracias, me ha sido un placer. Una sincerísima enhorabuena. Me comentan, he leído también que el cuadro detrás de Miguel ha triunfado y que las decoraciones de Silvia también. Pero bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, chicos. Y bueno, vamos ya con el último. Mucho ánimo y mucha salud para todos, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Gracias.